¡Viejón, viejón! ¡Los guachis van para la sierra! ¡Jálate, viejón! ¡Y esta es la noche, no! ¡No se confundan! Me la navego en la sierra, todita la temporada Sé que me rifo la vida, regando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibe la lana Sembrando maíz y frijol, nunca saqué un centavo De sol a sol me miraban, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, vengo por toda la sierra Y los fumigas, boludo, pero las grandes me quedan Y cuando miro las colas, las gringas se me rebelan Varias veces me han topado, los guachis por el camino Pero me miran viejo, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderá Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No deja ni temporada, cada año cosechan más La cruzan pal extranjero, por diferentes fronteras Los perros no la detectan, ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dijo Carrillo Los dólares y la hierba, son verdes si es cierto amigo La tierra es una fortuna, pero si siembras conmigo Nací en un rancho muy pobre, de las sierras de Guerrero Crecí siempre trabajando, con un rico ganadero Cuidándole bien sus vacas, y vas y también borregos Un día me dijo el patrón, eres de buena madera Vente conmigo a sembrar, los cerros de aquellas sierras Dando buena temporada, no te mandará cualquiera En la vida mucho aprendes, cosas buenas y otras malas Gracias a aquel ganadero, me di buena alivianada Ya no le cuido el ganado, tengo mi propia manada Y un saludo, para toda mi gente ganadera compas Y échale pasión Trabajo en lo que aprendí, pero no más por mi cuenta El burro que yo cargaba, se convirtió en avioneta De México a California, me la paso vuelta y vuelta Gastar los billetes verdes, ya se me convirtió en vicio Ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Con mis primitos, los gringos, seguiré siendo el macizo Y ya lo saben señores, el negocio es lo primero Para poder retirarme, quiero juntar buen dinero Mis compas mías, apodado, el chivero de guerrero Y ya no quiero ser vaquero, me gusta más este oficio Morena la causa, fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu miedo, tu prendito ya se va Ven dale la despedida Sabe Dios si volverá Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer No más suspiro y suspiro Pensando en tu querer Y esta es la marcha ya Malaya la suerte ingrata Malaya tanto pena Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te he de olvidar Mañana se va tu miedo, tu prendote ya se va Mañana se va tu miedo, tu prendote ya se va Dale un abrazo si quiera Saberá, sabré, yo se volverá Saberá, yo se volverá Quería probar su suerte en otras tierras lejanas Quería ganar dinero echándole muchas ganas Dejando a su México lindo por tierras americanas Se despidió de su familia ante su esposa y de sus hijos Les dijo pronto nos vemos Voy para Estados Unidos Y sin saber que a él le cambiaría su destino Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Cuídense mucho paisanos Fíjense por donde caminan Y verás, que triste es la vida del inmigrante A veces nos vamos Y no sabemos si vamos a regresar Y echa la pasión Salieron de su trabajo Con él iban sus dos primos La muerte andaba en el aire Le cambiaría su destino Y sin saber que ahí Se mataría aquel amigo Él quería probar su suerte Para mantener a su familia Era hombre trabajador De esos que nunca se olvidan Su nombre fue Salvador Juanes y Rey no lo olvidan Era una doble rodada Con placas de nuevo negro Interno en tierra caliente Sólo soy aquel motor Dicen que traía turbina Para que embargas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando El ciudadano y Tamirano Saludaron al Comanche Un fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haya sospechas Si ya están listas las chinas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas Un saludo Un saludo Para el compa Miguel Ángel Asimil Último Estado de México En el piso de la troca Clavaron la mercancía Clavaron la mercancía Eran cien kilos de polvo Con pasaporte hasta China Dicen allá los de oriente Solo es pa' hacer benzina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Costa Mala El chino fue detectado Dijeron los talerales En México no atoraron Al llegar aquel crucero Tenían el paso bloqueado Alternativo al culo El chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Música Vamos a darles la resia Pa' que vean que si se puede Vamos a gozar mis compas, cerveza, vino y mujeres Luego vamos a mí de paz A gozar de los placeres Ya me llegaron los chismes que quieren darme pa' abajo Pero no van a asustarme estos pinches pajarracos Perro que ladra no muerde También ya está comprobado Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia Ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia Es la que le estamos dando ¿Y tú qué dices? Fabián González ¿Y qué es la pasión? No presumo de dinero Ni tampoco de mafioso Yo no soy moneda de oro Para acá y le viene a todos Pero soy como ese gallo Que canta donde se para Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Dispense lo mal cantado No se vaina molestar Pero si les viene el saco No se lo vaina quitar Voy a darles un consejo Para todos mis amigos Ahora ya no es la tragedia Ni quisieron darnos pa' abajo Ahora se llama la resia Es la que le estamos dando Ya está amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que vive a tu lado Anda ya perdóname Vamos a verlos a rato Y no lo puedes negar Que tú también tienes ganas Y ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos la buena en la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Cuando te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mea pegada Quiero verte como va Todita sudada Y ya no te hagas Y ya no te hagas De la chiquitita Y esta es la mancha Y ya no se computa Y no lo puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos la buena en la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Como te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mea pegada Quiero verte como va Todita sudada Todita sudada Todita sudada Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesga la vida Traigo una super pagada, y los traigo ya en la mira Para parar mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no se hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar la suerte Y así suena La pasión A mi nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he tenido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos La boca como te quiero, vas a ver tierra querida Siempre que me ando paseando, los extraño con medida Luego vengo de pasada, a visitar mi familia Sigan chillando culebras Las quitaré del camino, ya los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo, ya les cante este corrido A todos mis enemigos Cero Traigo otra botella de tequila Y esto va para los compas Les gusta gozar la vida Y esta es la manchua Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa' mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta Al fin que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme No más apoyo de tierra Y no es mentira Y no es mentira Yo tomo cuando yo quiero No miento No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Ya sé que la vida es corta Así que también la dejo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Ya muerto voy a llevarme No más apoyo de tierra ¡No, no, no! Quisieron darnos pa' bajo esa bola de cabrones Yo les demostré con hechos, no soy cría de pamparrones Soy el maestro de oficio para estos tóxicos Me criticaron por ahí, pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo, y yo no veo ni por dónde Quisieron darnos pa' bajo esa bola de hocicones No me ando de lengua suelta, ni me ando de hocicón Yo sí les tapé los hijos para que vean quién soy yo Soy el maestro de oficio, y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los maldados, porque a mí me respetan Soy el maestro de oficio, y no ando de lengua suelta Y ahí les rapa toda la bola de envidioso Infierro pasión Te criticaron por ahí, pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo, y yo no veo ni por dónde Quisieron darnos pa' bajo esa bola de hocicones Comeando de lengua suelta, ni me ando de hocicón Yo sí les tapé los hijos para que vean quién soy yo Soy el maestro de oficio, y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los maldados, porque a mí me respetan Soy el maestro de oficio, y no ando de lengua suelta Me Rodríguez Bienvenido Chaparrita, no te voy a perder Cuántos días por tenerte Este llante entre mis brazos es orgullo para siempre Chaparrita de mi vida Serás mi consentida No hay mujer que se compara por tu belleza divina Por eso tengo amor No me importan tus parientes Y escuchar la acelerada que te traigo en esta noche Y que esta es la noche Llegar, no se confundan Y si tal vez te marcaras Para otras tierras dejadas Yo te buscaría chaparras aunque estuvieras casada Por eso vengo a verte No me importan tus parientes Y escuchar la acelerada que te traigo en esta noche Y escuchar la acelerada que te traigo en esta noche Decían que venían del monte Con un burro emparejado Traían dos kilos de mota Que les habían encargado Así lo dijo el coyote Que los había traicionado Ya habían cruzado el arroyo Ese que esta en el río bravo Pero adelante los güeros Los estaban esperando Porque escucharon al burro Cuando paso rebuznando Lo agarraron de la cola Sin detenerse a pensar Los que llevaban la hierba Comenzaron a pelear Y el burro no se dejaba No se empezó a patalear Y un saludo Para toda mi gente De Norte Carolina Y échale pasión En aquel revolcadero Una patada sonaba En burros se les peló Con la hierba que llevaban Dicen que iba a más de cien Con la cola levantada Agentes y traficantes Quedaron descuartizados Mordidos de las orejas Y con los ojos saltados El burro corto y la hierba Muy pronto llegó a Chicago Y esta es la mancha No se confunda Una noche bien armada Para comenzar la fiesta Esca tequila y cerveza Hasta que nos amanezca Ya no más faltan las viejas Ya estáis toda la orquesta La mancha La mancha ya está tocando Y las nenas van llegando La cola de borrero Es la que estamos sacando Mientras uno nos preste vida Que sigan amantadando Me gusta pistear contentos Y disfrutar de la vida Dinero, vino y mujer Música siempre viva Porque no sabemos cuando Luzarán la despedida Música Y como dicen en mi tierra Que es perico ¿Dónde quieres la bella? Música La mancha ya está tocando Y las nenas van llegando Música 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 Sé que estamos sacando Mientras Dios nos preste vida Música Hay que seguirle calando Música Me gusta loquear contentos Y disfrutar de la vida Música Dinero, vino y mujer Música 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 Porque no sabemos cuando Me harán la despedida Música Y cada re bonito Mi tonta Mario García Música 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 Cuando más te quería Me negaste tu amor Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Música Sufre 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 Música Música Y si no me querías Si me ibas a cambiar Música Y por qué me dejaste Y por qué me dejaste Que te amara yo más Música Mira mi corazón Música Mira mi corazón Mira mi corazón Música 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 Y de lo más alto de Villa Victoria Música 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 Sufre, sufre Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Que se te va a grimar, pero vas a llorar Tú me vas a llorar, cuando quieras que vuelva Cuando sepas que otra, ocupo tu lugar Tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Ya llegó la calipiedra y a ti me tienen ahora No me creen como cualquiera porque también soy malora Digan que soy de primera pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto pero soy muy parrandero A mi no me espanta el muerto ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero Mi pantalón es de teto y chamarra es de vestiria Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla Me gusta chupar contento con toda la palomilla Las mujeres me persiguen pero solo es cosa mía Y si dinero me piden se lo doy con alegría Para que nunca se olviden de este albañil algún día Por un amor no suspiro ni el color cielo en la cara Yo soy como el gallo giro que pisa donde se para Y el dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Para bajarle al barril los seis días de la semana Para bajarle al barril los seis días de la semana Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mi Pero me enamoré Como fue no lo sé Pero me enamoré Como fue no lo sé Comprendo bien Que no me querrás jamás Pero qué hacer Si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Es mi corazón Y de lo más alto de Villa Victoria La pasión Comprendo bien Que no me querrás jamás Pero 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 ¿Qué hacer Si cada vez Te quiero más Si cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable 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 La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable Culpable Es mi corazón La culpa no tengo yo 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 Hay una mujer bonita De esas que nunca se olvidan La culpa no tengo yo 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 Madreza, no me alcanza ni para vivir, pero tú y yo nos queremos, por eso me marcho de aquí. Volveré, te juro que volveré por ti, pa' casarnos y para hacerte muy feliz. Tuve la mano, iremos con rumbo al alto. Oh nunca, y de nueva vuelta, y échale pasión. Pero tú y yo nos queremos, por eso me marcho de aquí. Volveré, te juro que volveré por ti, pa' casarnos y para hacerte muy feliz. De la mano, iremos con rumbo al alto. Espado de Michoacá, otra historia que es. Y de este medio en que andamos, no se sabe si hoy se vive, una leyenda viviente, como tierra caliente. Michoacá nos vio nacer en un ranchito querido. Mi familia muy humilde, por muchos muy conocidos, por eso con mucho orgullo hicimos este corrido. ¡Aquí no somos señores! 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 Señores, ¿qué te está presentando? Me preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que peleamos Más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño El que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Más me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseo Es pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor En permiso Pues si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Y esto viene De lo más alto de Villa Victoria Y es La pasión Me preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que peleamos Más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño El que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Más me vuelve a llamar Entre golpes y besos De odio y deseo Es pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor En permiso Pues si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Entre golpes y besos De odio y deseo Es pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mil locuras Y así voy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor En permiso Pues si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!